Hola, mi nombre es Bridget y les quiero dar la bienvenida a otra actividad familiar del Center for Alcohol and Drug Resources. Esta actividad se llama mezclar y combinar materiales necesarios. Para esta actividad van a necesitar tarjetas en blanco, lápices o lapiceros, crayolas, lápices a colores o marcadores. Para comenzar esta actividad, entréguenle a cada miembro de la familia 10 tarjetas en blanco y que cada uno elija una categoría. Una vez hayan elegido su categoría, van a dibujar pares que pertenezcan a esta categoría. Por ejemplo, si su categoría es figuras geométricas, entonces pueden dibujar un par de triángulos. Y así sucesivamente hasta que tengan 5 pares cada miembro de la familia. Una vez todos los miembros de la familia tengan todos sus pares completados, van a mezclar sus tarjetas y las van a poner a boca abajo en la mesa. Ahora empieza el juego. El punto del juego es encontrar las tarjetas y los pares, aunque estén boca abajo y mezclados. En su turno, puede elegir dos tarjetas. Si elige un par como estas dos, entonces se las queda. Esas dos tarjetas son suyas. Si elige dos tarjetas como esta y esta, un círculo y el número 5, que no combina y no son pares, entonces las regresa donde estaban originalmente y su turno ha acabado y la próxima persona le toca elegir dos tarjetas también. Hagan esto hasta que todos los pares hayan sido descubiertos. Al final, la persona con más pares es la ganadora. Esta ha sido la actividad familiar de esta semana. Espero que le haya gustado y que usted y su familia la disfruten. Adiós. Adiós.